Este bello cuento del autor irlandés de Dick Conway es el regalo más importante de todos. ¿Cuántas veces has recibido el regalo más importante? ¿O tal vez ha sido el regalo más importante para alguien? Ahora lo sabrás. Había una vez una niña llamada Ama, quien vivía en una aldea situada en las afueras de un gran valle en África. La mamá de Ama iba a tener un bebé, y Ama estaba esperando las noticias en el jardín de la aldea. ¿Tienes un hermanito? dijo la abuela Sisi con una cálida sonrisa cuando llegó a la huerta de las aldeas. Y su nombre es Sisi, querida. El arco iris de mariposas que reboleteaba en el estómago de Ama ahora se convertiría en emoción. Tengo un hermano menor, pensó. Esa tarde, las personas de la aldea llegaron con regalos para celebrar el nacimiento de Sisi. Ama también quería darle un regalo. Dale amor, dijo la abuela Sisi. Ese es el regalo más importante de todos. Esa noche, Ama soñó acerca de ese importante regalo llamado amor, que ella podría dar a su hermanito nuevo. Soñó que era tan suave como una blanca nube, para que el bebé Sisi pudiera dormir sobre ella. Luego, que era tan brillante como una resplandeciente estrella, que siempre lo mantendría lejos de la oscuridad. A la mañana siguiente, después de que Ama había ido a traer agua del pozo, se internó en el gran valle en busca de su importante regalo. Ama caminó y caminó. A su paso, encontró un pájaro tejedor parado en la rama de un árbol de acacia. Ama le preguntó al pájaro tejedor si sabía dónde podía él encontrar el importante regalo llamado amor. Pero el pájaro tejedor no sabía. Ama siguió caminando por el camino. Encontró una jirafa masticando hojas de arbusto espinoso. Ama le preguntó a la jirafa si sabía dónde podía encontrar el importante regalo llamado amor. Pero la jirafa no sabía. De nuevo, Ama siguió caminando y buscando. Por el camino, ella encontró un viejo y sabio león descansando en el tibio sol de la tarde. Ama le preguntó al viejo y sabio león si sabía dónde podía encontrar el importante regalo llamado amor. Yo no te puedo decir eso, dijo el viejo y sabio león estirando su anciano cuerpo. Pero tan seguro como el olor de la lluvia que es transportado por el viento seco, tú siempre reconocerás el amor cuando lo hayas encontrado. Ama siguió buscando, buscando y buscando. Pero la noche empezó a caer y sin saber el camino de regreso a la aldea, ella se sentó en el tronco de un árbol de baobab y decidió esperar hasta la mañana siguiente. Estaba empezando a extrañar a su familia, la calidez de la sonrisa de su abuela, las cariñosas manos de su padre y los reconfortantes brazos de su mamá, que cariñosamente la cunaban para dormir. Toda la noche, Ama esperó que el sol despertara de sus sueños. Entonces, desde un rayo de luz de la mañana que coloreaba el paisaje como una brocha, Ama notó algo que caminaba hacia ella. Al principio, Ama no podía distinguir qué era, pero cuando se acercó más y más, fue cada vez más y más claro. Para sorpresa y absoluta felicidad de Ama, vio que era papá quien había salido en su búsqueda. Ama saltó desde debajo del árbol baobab y corrió a los brazos de su padre. El papá de Ama estaba tan aliviado de encontrarla que lloró lágrimas de alegría y llevó en sus brazos a Ama todo el camino de vuelta a la aldea. La familia de Ama estaba tan feliz de tenerla de nuevo en casa que esa tarde celebraron con una comida de galletas y bollos fritos que la abuela sí se había preparado. Entonces, cuando la familia de Ama había terminado su comida, comenzaron a aplaudir y a cantar canciones. Canciones acerca del nacimiento de un nuevo niño y canciones acerca de encontrar a los perdidos. y así como las canciones llenaban la choza y la noche africana y se mezclaban con las estrellas, en algún lugar lejano del gran valle, un viejo y sabio león estiró su anciano cuerpo y olfateó el aire de la oscura noche porque había algo en él, algo tan seguro como el descubrimiento del regalo del amor. Y entonces vino la lluvia. Hoy deseo para ti todo el amor que te puedan regalar. Y colorín, colorete, este cuento se fue en un cohete. Chao, amores hermosos.